La Esperada Libertad Llegará con la luz La Esperada Libertad Escucha pueblos la palabra del Señor, anúnciala en los confines de la tierra, he aquí nuestro Salvador que viene, no temáis, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, abramos nuestro corazón ante la presencia de Dios, reconociendo que somos pecadores. Y sabiendo que Dios es rico en misericordia, pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Tiramos en esta intención por los difuntos. Nuestra súplica, Señor, para que los deseos de servirte con total pureza no se endurezcan hasta el gran misterio, no conduzcan hasta el gran misterio de la encarnación de tu unigénito. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. El desierto y el yermo se regocijarán. Florecerá como flor de narciso. Se alegrarán el páramo y la estepa. Se alegrará el gozo y la alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes. Decid a los cobardes de corazón. Sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios que trae el desquite. Viene en persona. Resarcirá y os salvará. Se despegarán los ojos del ciego. Los oídos del sordo se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo. La lengua del mudo cantará. Porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa. El páramo será un estanque, lo reseco un manantial. En el cubil donde se tumbaban los chacales, brotarán cañas y juncos. Lo cruzará una calzada que llamarán vía sacra. No pasará por ella el impuro. Y los inexpertos no se extraviarán. No habrá allí leones, ni se acercarán las bestias feroces. Sino que caminarán los redimidos. Y volverán por ella los rescatados del Señor. Vendrán a Sion con cánticos. En cabeza, alegría perpetua. Siguiendo los gozo y alegría. Pena y aflicción se alejarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro Dios viene y nos salvará. Nuestro Dios viene y nos salvará. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Nuestro Dios viene y nos salvará. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Nuestro Dios viene y nos salvará. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Nuestro Dios viene y nos salvará. Habla Señor, habla Señor, que tu siervo escucha. Habla Señor, habla Señor, que tu siervo escucha. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor lo impulsaba a curar. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo para colocarlo delante de Jesús. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea y separando las losetas, lo descolgaron con la camilla hasta el centro delante de Jesús. Él, viendo la fe que tenía, dijo, Hombre, tus pecados están perdonados. Los escribas y fariseos se pusieron a pensar, ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados más que Dios? Pero Jesús, leyendo sus pensamientos, les replicó, ¿Qué piensan en su interior? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, Dios, dijo al paralítico, A ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Él, levantándose al punto a la vista de ellos, tomó la camilla donde estaba tendido y se marchó a su casa, dando gloria a Dios. Todos quedaron asombrados y daban gloria a Dios, diciendo, llenos de temor, Hoy hemos visto cosas admirables. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya estamos, queridos hermanos, en esta segunda semana ya del tiempo de Adviento, un tiempo muy hermoso para reflexionar sobre la venida del Señor que nos va invitando cada día más a comprometernos más como esa preparación que nos exige la Iglesia para poder celebrar dignamente este misterio de amor, este misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Hemos iniciado realmente un tiempo de esperanza, un tiempo de conversión, un tiempo de perdón, pero más que eso, un tiempo de revisar nuestra vida cada día más e ir buscando esa forma como yo me reconcilio con Dios, como me reconcilio con mi comunidad, como reconciliarme con nuestros hermanos. Yo creo que, sin lugar a duda, nunca podemos dudar de esa gran misericordia de Dios, Dios que siempre ha sido generoso, bondadoso, y como Padre siempre ha buscado lo mejor. hoy hemos leído una lectura muy hermosa como hay un cambio, hay una transformación, como el mismo Señor nos invita a la alegría, al gozo, a festejar. ¿Y qué es lo que festejamos? No es más que eso, la presencia de Dios en mi corazón, en tu corazón cada día. Es un gozo. Cuando vivimos en el camino de Dios, cuando trabajamos en su viña, hay un gozo, un gozo que nos termina, un gozo para siempre, porque a eso nos lleva el Señor. No sé, el tiempo de Adviento no es más que eso, un abrirme a esa presencia de Dios cada día, para ir experimentando paso a paso y poniéndonos siempre en su bendita mano. Hoy Jesús, vemos que se hacen en contradizo con este enfermo, con este hombre, con una parálisis. No sabemos de cuántos años, pero vemos cómo el mismo Señor le sana, y no solamente de su enfermedad física, sino también que lo sana del corazón, del alma, perdonándole los pecados. Todo esto vemos cómo causó maravilla para muchos al ver esta obra tan hermosa, pero para los fariseos, para los maestros de la ley, pues algo realmente porque en su cabeza no cabía que Jesús perdonara los pecados, solamente Dios, pero vemos cómo ellos realmente no entendían nada de todo esto y ven cómo una blasfema, Jesús está blasfemando porque porque le ha dicho tus pecados te son perdonados, pero vemos también la actitud de este enfermo, del empeño de sus familiares por ponerlo a la presencia, a la vista de Jesús. sabemos bien, Jesús sabe cuáles son otras enfermedades, dónde están cada enfermo, pero también uno tiene que poner siempre de su parte y estos enfermos trataron de llevar a este Hijo de Dios a la presencia, no cabía por el gentío, pero vemos cómo ellos se empeñan por abrir un buquete y permitir que bajen y el Señor conoce inmediatamente que hay una fe, hay una creencia en Él, por eso inmediatamente no se dejó esperar, sino que le sana al instante y le perdonan todos sus pecados, qué alegría, qué gozo cuando uno se encuentra con el Señor, hay un cambio, hay una transformación hay un estilo de vida que inmediatamente comienza porque el Señor lo puede todos, quizá hoy también nosotros tengamos mucha parálisis en nuestra vida, que no nos dejan conocer a Dios, que no nos dejan trabajar en la comunidad, que no me dejan amar, que no me dejan perdonar y hoy es un buen día para que le presentemos al Señor cada una de esas situaciones para que en este tiempo de esperanza y de sanidad también recibamos de Jesús que está vivo entre nosotros la sanidad que mucho deseamos para poder servir al Señor con alegría y seguir celebrando esa gran fiesta que nos presenta el Señor cada día, ese gozo, ese compartir, que nosotros encontramos en cada Eucaristía, que el Señor Jesús y la Santísima Virgen María nos mantengan siempre firme en este camino y que cada día le demos gracias a Dios por las tantas cosas que Él va realizando en el transcurso de nuestra vida. No veamos el tiempo del Adviento como algo más que se repite, tiene que ser algo diferente. ¿Qué encuentro yo? ¿Qué respuesta yo le doy a Dios? A Dios que viene a salvarme. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida? ¿Le estoy yo preparando ese pesebre en mi corazón a Jesús? ¿Cómo está ese lugar para que el Señor pueda nacer en mí, en mi familia, en mi comunidad? cada uno, queridos hermanos, somos responsables de prepararnos ante Dios para celebrar juntos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De pie. Vamos ahora, queridos hermanos, a presentarle al Señor nuestras súplicas. Amén. Amén. Para que la iglesia sea mensajera de esperanza y haga llegar a todos los hombres la buena noticia del que viene a curar, salvar, restaurar, fortalecer y dar vida a la humanidad del tercer milenio. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los enfermos terminales, los ancianos abandonados, los niños maltratados, las mujeres ultrajadas, los excluidos de la sociedad, reciban con fe el mensaje del que viene en nombre del Señor y libres de sus males, den gloria a Dios que los salva y les da salud del alma y cuerpo. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que este tiempo de espera sea tiempo de renovación interior, conversión y reconciliación y nuestro vivir sea un profundo vivir como Cristo, el Dios cercano y fiel. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pongamos también en la mano del Señor a Junior de Jesús, al Padre Miguel José, Padre Lucas, Rafael Luna, Policario Montero, Esteben de la Cruz, Juan Esteban Montero, Yolanda Mercedes, Bienvenido López, Celeste Acevedo, para que Dios lo tenga gozando de una presencia eterna, roguemos al Señor. Le rogamos, óyenos. Escucha, Padre de amor, nuestras súplicas que hoy ponemos en tus manos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pongo en tus manos lo que siento en mi interior, y con el pan yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí, y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos, Señor. Y con el pan yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí, y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, escogidos los bienes que hemos recibido de ti, y lo que nos concede celebrar con devoción durante nuestra vida mortal, sea para nosotros premio de tu redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo Santo es el Señor Dios del Universo lleno cesar el cielo y la tierra de su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana en el cielo Oh sana Oh sana Oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana en el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana en el cielo Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por este mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a su discípulo diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío, creo en ti, Señor, bendito y alabaz, que es el Señor, y alabaz, que es el Señor, y alabaz, que es el Señor, y alabaz. Dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, bendito y alabaz, que es el gloria de Dios. Salvador de Dios. Señor mío, bendito y alabaz, que es el gloria de Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de su Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredar junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión, confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro alzobispo Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, por lo cual estamos celebrando la Eucaristía, y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, ¿por quién? Concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria de lo que siempre se ha hecho. Señor Jesucristo, te dijiste a tus apóstoles, mi paso os dejo, mi paso os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté en cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, compartimos el gesto de la paz. La paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, ven piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de gente, sino que es una palabra tuya. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Oh, ahí en la Eucaristía Esa, nuestra reconciliación Tu cuerpo, tu sangre Me da vida, me da vida, Señor Me da vida, Señor Tu cuerpo, tu sangre Me da vida, Señor Me da vida, tu cuerpo Me da vida, Señor Me da vida Te agradecemos, Señor Este día tan hermoso Un día más, Padre Que ponemos en tus manos Junto con otros hermanos enfermos Extiende hoy esa mano Como tú la atendiste en ese tiempo Tú sigues siendo el mismo, Señor Por eso nos acogemos a ti en este día Para que tú, por tu misericordia Por tu amor Toque cada órgano Y cada célula De esos hermanos que están postrados En este momento Tu amor es grande Tu misericordia es eterna Gracias, Jesús Por este momento Por esta invitación Que nos ha hecho A celebrar la fiesta Más hermosa Que la Sagrada Eucaristía Gracias por hacerte presente En nuestros corazones En los corazones De tus hijos Que nos ven Y que nos escuchan Gracias, Jesús Oremos Ven, Señor A visitarnos Con tu paz Para que nos alegremos Delante de ti Con un corazón íntegro Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Para siempre Amén Felices Vayan en la paz Del Señor Contigo voy Virgen pura Y en tu poder Voy confiado Pues yendo De ti amparado Mi alma Volverá segura Dulce Madre No te alejes Tu vista De mí no apartes Ven conmigo A todas partes Y nunca Solo me dejes Ya que me Protege Tanto Como verdadera Madre Haz que me bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Nuestra Señora De la Alta Gracia Venga por nosotros Demos gracias Al Señor Demos gracias Demos gracias Al Señor Demos gracias Al Señor Demos gracias Demos gracias Al Señor Por la mañana Las aves cantan Las alabanzas A nuestro Salvador Y tu hermano ¿Por qué no canta Las alabanzas De la Alta Gracia De la Alta Gracia De la Alta Gracia Gracias.